Y ahora nos vamos a hablar de un tema que de una u otra manera nos ha tocado a todos, y es esto de salir de casa o estar llegando a algún punto y haber sido en algún momento de nuestra vida asaltado incluso con pistola en mano, ¿por quiénes? Por los famosos raqueteros. Bueno, la policía ha desarticulado a una banda que operaba en todo Lima llamados los malditos de Valdivieso, los miserables de Valdivieso. Les decía que ellos operaban en diversos puntos de Lima y sembraban además el terror, el terror de la mano o empuñando un arma. Es así como operan y todos los días nos aterrorizan saliendo de casa, saliendo del trabajo, yendo a comprar. Pues asaltan a nuestros hijos, nos asaltan a nosotros, en fin, así vivimos con el terror respirándonos en la nuca. Edith Tevez ha preparado la siguiente historia basada en cámaras de seguridad que han captado estos momentos de horror que vivimos en Lima todos los días. Fríos, despiadados, como aves de rapiña iban en busca de su presa. Arrebataban celulares, carteras y todo lo que encontraban a su paso. Operaban en diversos distritos de la capital. Se movilizaban en un mototaxi por diversas calles y avenidas de Ate, Santa Anita, El Agustino y San Juan de Lurigancho. Este delincuente, conjuntamente con otro conocido con el alias de Chop Chop, integraba esta banda criminal autodenominada Los Miserables de Valdivieso. Se hacían llamar Los Miserables de Valdivieso, una banda de raqueteros que habían sembrado el terror en la capital. 5 de enero, 7 y 59 de la noche. Esta es la urbanización Valdivieso en Ate. Se ve como una banda anda en busca de una nueva víctima. Se observa como este sujeto baja de un mototaxi para ir directo a su objetivo. Camina detrás de esta señora y le arrancha la cartera para luego huir del lugar. Al día siguiente, una cámara de seguridad captó esta misma banda por otra calle de Ate. Se ve como el delincuente baja de la moto al ver a una mujer que camina por la vereda y rápidamente le arrebata el celular. A bordo de una mototaxi venían cometiendo delitos contra el patrimonio. Con suma violencia utilizando esta mototaxi que la disfrazaban constantemente, cambiaban el color, cambiaban el toldo, cambiaban los stickers para poder pasar desapercibidos. Peligrosos delincuentes que habían tomado por asalto esta urbanización del distrito de Ate. Actuaban siempre bajo la misma modalidad. La noche del 25 de septiembre del año pasado, se ve que uno de ellos camina sigiloso, ve para todos lados y rápidamente le roba la cartera a una mujer. Y fuga en un mototaxi que lo estaba esperando. Son videos que han logrado registrar el modus operandi de esta banda de... El 27 de julio también una cámara de seguridad captó como este ampón hace de las suyas. El material fílmico nos ha permitido identificar la moto. Por eso hemos venido trabajando, la división de inteligencia ha venido recopilando todos esos videos. Y ha venido haciendo las comparaciones y coincidían las características, tanto de la moto como de los sujetos, la modalidad. Por eso es que se logra identificar a estos sujetos y se logra ubicarlos. La policía logró recopilar videos donde se observa el accionar de esta banda criminal. Como este, del 30 de agosto a las 7 y 20 de la mañana. Uno de sus integrantes, al ver a una joven con un celular en la mano, va detrás de ella y velozmente le roba su teléfono. Incluso el mismo 31 de diciembre, tenían como objetivo a esta pareja de esposos. El ampón baja de la moto y se acerca a ellos, observa a su víctima y roba la cartera de esta mujer. Eran dos los que iban, un conductor de la moto y el otro que iba atento. Identificaban primeramente su víctima, generalmente mujeres, señoras, y que estaban un poco distraídas. Y lo que ellos más buscaban era el celular o el bolso, la cartera. Entonces bajaba uno corriendo, arrebataba, arranchaba muchas veces, arrastraba a la persona, la tumbaba, le causaba lesiones o la agredían, si es que le ponía resistencia. Y luego el otro que estaba esperando en la moto ya, ahí hacían la fuga. Esta cámara de seguridad es del 19 de enero a las 6 y 59 de la mañana. Este mismo sujeto de Casaca Guinda observa a una señora que viene comprando en un puesto de mercado y de inmediato le arrebata la cartera. Agentes de la División de Inteligencia de la DIRINCRI le seguían los pasos y junto con la Brigada Especial contra el Crimen de San Juan de Lurigancho, lograron capturar a este delincuente. Su nombre, Joshua Angelo Rojas Curitumay, de 18 años, alias Flaco, pertenecía a esta banda criminal llamada Los Miserables de Valdivieso. Además, él tenía una orden de captura por el delito de hurto agravado. Joshua Angelo Rojas Curitumay, de 18 años. Tienes que decirme, ¿dónde robas? Camar. ¿Ah? Terminal. ¿En el terminal Camar? Ya, ¿y compañía de quién robas? El niño de champón. ¿Cómo le dices a él? Su apodo, hermano. ¿Cuál es su apodo? Chochó. ¿Qué pasó el día de hoy? Encontraba en el terminal. ¿Ya? Y arrebata una cartera. Vi a una persona comprando en la carnicería de Camargo y me bajé la moto y la arrebataé. Este ampón confesó a la policía todo su accionar de él. ¿Cuántos teléfonos te robas en la mañana entonces? ¿Cuántos teléfonos robas en la mañana? Dos, uno, porque en la mañana no hay mucha gente. ¿Dinero? Poco, nomás creo. ¿Tarjetas? A eso yo lo boto. ¿Cuántos te dan por cada celular? Dependiendo, 200, 150, ¿no? Este sujeto ya desde adolescente ha cometido estos delitos, se ha verificado, incluso registra una orden de captura vigente por hurto agravado. Utilizaban... Se le ha encontrado una pistola abastecida con sus respectivas municiones, se le ha encontrado dinero, se le ha encontrado dos celulares. Un celular que pertenecía a la víctima de ese mismo día que se intervino, estaba ahí presente, y otro celular que él mismo reconoce que en momentos previos ya había robado en otro punto también. Este sujeto empezó sus actividades delictivas desde los 16 años. En el registro policial aparece como infractor por el delito de hurto agravado. La policía está tras los pasos de su cómplice, quien manejaba el mototaxi, un delincuente apodado Choc Choc, quien se dio a la fuga. El jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de San Juan de Nurigancho pide a las personas que hayan sido víctimas de esta banda criminal, denunciar el hecho ante la policía. El jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de San Juan de Nurigancho,